A ver si me denuncia Marvel ¿Lo ves, no? Va, ah ¿Cuánto puedo agarrar lo ves? No, agarre mucho tampoco A ver, yo cuando ando ¿Voy a 5 metros por segundo? ¿A 10 metros por segundo? ¿40 kilómetros hora? Un pazote 72 era 20, ¿no? Voy a poner 10 metros por segundo A chocar Con dientes de sable 6 voltuf Con inglés y todo, lo mezclo Y yo, para que os quejéis ¿Dientes de sable? Sí Que es más mazacote Y va A su encuentro Un poquillo más lento A 7 metros por segundo Si la masa del overno ¿Cuánto pesa el overno? ¿80? ¿80? Me pase poco La pone 90 kilos No, ah, pues bueno Perdona, perdona El esqueleto de adamantium Que esto no lo ve nadie La tiene que pesar un perra Bueno, pero no Es súper ligero Porque una aleación Vamos a ponerle que pesa 90 kilogramos Total Y la de su hermano Que es su hermano, ¿eh? El diente de sable 130 kilogramos Calcula La velocidad final Cuando soca ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la velocidad final? Pues yo digo, ¿cómo es? Masa del overno Entonces, 90 Por velocidad inicial del overno 10 Más La masa del diente de sable 130 Por la velocidad de de sable Pero tened cuidado Que va al contrario La velocidad de de sable Es negativa Menos Si van al encuentro Uno del otro Tiene que ser igual A la suma de las masas De los dos Por La velocidad que tengan los dos Y luego factor común Esto da Menos 10 Bueno Lo he clavado ¿Eh? No Menos 0,0 45 metros por segundo O sea que se quedan Casi paradito Pero el diente de sable Lo empujan un poco atrás Y entonces se ponen a hablar Y ¡Ah! Tú eres muy malo Yo soy de los buenos Y tú eres de los malos ¡Ah! Se quedan mirándose el uno al otro ¿Qué has hecho? Mamá no quería esto para ti Y Te quedan mirándose el uno al otro ¿Qué hay?